Con actividades lúdico-recreativas en el municipio de La Hora de Acaldas finaliza la semana de la discapacidad. Desde el 1 de diciembre se vienen avanzando eventos de concientización con los doradenses. Durante las jornadas se realizaron actividades lúdico-recreativas con las personas con discapacidad del municipio. Esto con el fin de crear inclusión y brindar un espacio sano y lleno de alegría para esta comunidad. Estamos llevando a cabo la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hoy día 3 de diciembre, en articulación con todos los integrantes del Comité Municipal de Discapacidad, como entidades públicas, privadas, asociaciones y fundaciones que hacen parte de esto. Se programó un desfile, el cual inició a las 8 de la mañana, el cual hicieron parte bandas del Instituto Donas, de Nuestra Señora del Carmen, la Batucada de la División de Cultura, participar en entidades que hacen parte del Comité, como el Hospital San Félix, usuarios de la Unidad de Atención Integral, asociaciones y fundaciones. No solo es con los niños, cabe resaltar eso, las personas con discapacidad pueden ser niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, y todos son incluidos en todas las actividades que realiza la Administración Municipal y las diferentes entidades que también trabajan en pro del beneficio de esta comunidad. El día 1 de diciembre realizamos un taller denominado Cuidadoras de Corazón, en el cual se realizó una actividad dedicada a esas personas que cuidan de esas personas 24-7 durante todo un año, que tienen una tarea muy difícil, una carga emocional, física, y quisimos tener un espacio dedicado para ellos. El 2 de diciembre, con articulación con el SENA, se entregaron certificados de servicio al cliente a personas, a adultos mayores y personas con discapacidad de las zonas azules, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad en los temas de parqueo. También se les entregó una camiseta, una gorra entregada por la División de Tránsito, con el fin de incentivarlos a que tengan un buen servicio con la comunidad, a prepararlos, e iniciamos con 45 personas, la idea es en enero, con el SENA, continuar capacitando a estas personas. Y el día de hoy finalizamos con el desfile, actividades en compañía de la SESA Grupo Dorada, que trajo todos sus servicios, la Batucá, como lo mencioné ahora, la banda de Nuestra Señora del Carmen, fundaciones, asociaciones, la banda de la Chirimía, que hace parte de la División de Cultura, donde están personas con discapacidad visual, son personas ciegas y con discapacidad física, y diferentes actividades lúdicas, recreativas y deportivas, con el apoyo también de la División de Deportes, División de Cultura, y el tema de ofertas complementarias, tecnológicas, técnicas y empleabilidad por parte del SENA.